esto es kernel tecnología dinámica hola como están gente sean bienvenidos gracias por acompañarnos primer paso dejar esa fuerza al canal con un like y una suscripción nos ponemos en contexto huawei mate 40 pro 4g podría ser el primer teléfono con harmony os se revela a través de una lista de tena la semana pasada el próximo teléfono inteligente huawei mate 40 pro 4g se encontró en el sitio web de huawei china excepto por su sistema operativo precios y disponibilidad la lista reveló todo sobre el teléfono inteligente antes del anuncio oficial el mate 40 pro 4g apareció en la base de datos de la autoridad de telecomunicación tena de china la lista reveló que se ejecuta en el propio harmony os de huawei para ser precisos la lista de tena indica que el mate 40 pro 4g está equipado con el último harmony os 2.0 también conocido como homen os harmony os es un sistema operativo basado en microkernel diseñado para sus dispositivos huawei se anunció en agosto de 2019 es decir tres meses después de que eeuu impulsara una prohibición comercial a huawei lo que resultó en la pérdida del acceso a los servicios de google en la edición oficial de android probablemente se espera que harmony os 2.0 ofrezca una experiencia de usuario única en comparación con android e ios también se espera que el mate 40 pro 4g venga equipado con huawei mobile service un informe reciente afirmó que huawei busca llevar harmony os a 300 millones de dispositivos este año es probable que el mate 40 pro 4g debute pronto como el primer teléfono de la compañía con harmony os se espera que las próximas series mate pad pro 2 mate x 2 4g y el p 50 lleguen precargados con harmony os 2.0 en términos de especificaciones el huawei mate 40 pro 4g tiene las mismas especificaciones que su hermano 5g tiene una pantalla o led de 6,76 pulgadas con un doble agujero de perforación en su parte frontal su panel ofrece una resolución de 1344 x 2772 píxeles está impulsado por el procesador kirim 9000 4g y 8 gb de ram se espera que el teléfono llegue con hasta 256 gb de almacenamiento su batería de 4400 miliamperios admite una carga rápida de 67 watts y una carga inalámbrica de 50 watts la configuración de la cámara trasera del mate 40 pro 4g está dirigida por una cámara principal de 50 megapíxeles seguida de una cámara de teleobjetivo periscopio de 12 megapíxeles y una lente ultra ancho de 20 megapíxeles en la parte frontal hay un autofoto de 13 megapíxeles y una lente toff 3d estamos muy expectante para tener de primera mano un dispositivo con harmony oz y probar todas sus innovaciones esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar ese like esa suscripción comentario y compartan nos vemos en un próximo vídeo pronto